A las organizaciones nos cuesta un poco de trabajo a veces pensar que los datos nos puedan ser útiles porque creemos que los datos son muy cuadrados y que esto, bueno, no va a tener un impacto al final. Small Data es una serie de acompañamientos que iniciamos desde SocialTIC en el que buscamos potenciar el uso de datos pero nos focalizamos en el impacto que estos pueden producir en comunidades específicas, organizaciones o causas en especial. Casa Amiga nace por una iniciativa de nuestra directora fundadora Esther Chávez Cano en la documentación de los casos que tienen que ver con desaparición de mujeres y de feminicidio en Ciudad Juárez desde la década de los 90. Desde entonces en una base de datos se ha estado recolectando información solamente para fines, bueno, digamos, de interacción interna, de buscar información de nuestras usuarias y que fuera de consulta. Ese era el tema que nosotras teníamos antes de la llegada de SocialTIC. La base de datos consiste de más de 19.000 registros válidos en los que realizamos una serie de acciones de limpieza de información, estandarización y normalización previo a comenzar el análisis de datos. En una segunda etapa, posterior a la limpieza de datos, comenzamos a plantearnos la posibilidad de cómo sacarle la mayor cantidad de información a esta base de datos. Poco después de esto nos planteamos la posibilidad justamente de hacer un informe de actividades que pudiera darle certeza y sentido a todos estos datos que se coleccionaban pero que no estaban en la esfera pública y así fue como surgió este primer informe, el informe de hallazgos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Y este informe fue documentado con 19.950 mujeres en 41 meses de trabajo de casa amiga. El área de edad o el rango de edad en que nosotras imaginábamos o pensábamos que estábamos trabajando era en una edad distinta y vimos cómo también se ha modificado la edad de atención. Esto quiere decir que cada vez nos llegan mujeres más jóvenes con situaciones de violencia a la organización y que también nos permite que los programas de prevención que tenemos también estén direccionados a población más joven. Bueno, encontramos también que las mujeres que llegan a casa amiga aún no reconocen los tipos de violencia. Lo que nos llevó al análisis de saber que justo los programas de prevención tienen que ir muy enfocados a la información de los tipos de violencia y también, bueno, en el caso de los generadores de violencia y los tipos de relación que para nosotras fue muy interesante encontrar que siguen siendo las parejas o los esposos quienes perpetúan la violencia pero que también vemos un alto índice de ex parejas puesto que la separación en el tema de violencia no es una garantía para que se detenga. Y esto es algo que nos está permitiendo en este momento posicionar en políticas públicas en favor de la defensa de las mujeres y de la seguridad y la integridad de las mujeres que han denunciado un caso de violencia y que se han separado pero que sigue siendo una característica de violencia ejercida por las exparejas. Sabíamos que era muy importante el manejo de los datos pero no encontrábamos la fórmula adecuada para poder establecerlo como algo fiel tras de nosotras y eso fue justo el trabajo que SocialTIC hace darnos un respaldo con los datos que de alguna forma apírica conocíamos pero que nos está potenciando para poder hacer más firmes las declaraciones que tenemos en cuanto a las situaciones de las mujeres pero también más firmes en las exigencias que estamos haciendo ahora en favor de las mujeres en Ciudad Juana. La Sirena, Chuyone, producción, la mala influencia, gay, más, batallones femeninos se representan...